hola hola mis corazones suñorísticos del mundo mundial cómo están cómo se encuentran hoy espero que están súper súper bien allá en casita donde quiera que ustedes me estén mirando muchísimas muchísimas gracias por andar por acá y bueno el día de hoy te quiero compartir una colaboración con el grupo de mis chicas bellas del arte en tus manos aquí como ustedes ven yo ya me adelanté un poco a este vídeo pero no quise dejar de enseñarles cómo es que me voy a estar haciendo esta punta estileto ahí como ven voy a estar aplicando este tipo de formas la voy a cerrar de la puntita y me la voy a estar colocando en la uña de esta manera como ustedes ven aquí pegando muy bien los bolancitos y cerrando muy bien la forma escultural tratando de que me quede parejita por ambos lados y así es como debe de quedar ligeramente abiertita de esta parte de aquí voy a estar recortando los huequitos aquí pegadito al lo que sería la línea de la uña esto es para que no me vaya a quedar como muy ancha la la uñita no me gusta que se vea ancha de ahí me gusta que queda así como bien apretadita y por eso es que le recortó ahí y como ven ustedes ahí voy a volarle los piquitos que quedan sobrando voy a volver a ajustar la forma la voy a apretar y con eso queda terminada nuestra aplicación de la forma escultural una vez colocada la forma escultural vamos a comenzar a trabajar en esta ocasión voy a hacer el alargamiento como ustedes ven ahí con acrílico cristal voy a colocar una pequeña perla en lo que sería el área de tensión y con mi pincel húmedo voy a comenzar a girar a girar a llevar el acrílico hacia los laterales y luego lo voy a comenzar a ir aplanando ligeramente para que me vaya agarrando este no me vaya a quedar una capa demasiado gruesa porque apenas estamos como que armando la uña lo voy a ir llevando hacia lo que sería el área de punta para este dejar más o menos el largo una vez que terminé de acomodar esta perla la vamos a barrer tantito limpiamos nuestro pincel y voy a comenzar a ir haciendo como que los o sea que no me quedan los faldones muy abajo voy a tomar una segunda perla esta perlita la voy a estar colocando lo que sería el largo de la punta voy a estar trabajando una punta número este al 5 me parece que me las hice y la voy a estar de este emparejando con la punta con la perla anterior ahí como ustedes ven la verdad es que tomé la perla demasiado húmeda así que bueno se me escurrió muchísimo hay que tener cuidado de no hacer eso es algo que me salió mal se los digo honestamente tomé demasiado húmeda la perla y se me escurrió lógicamente cuando regresé a este lado de la forma escultural para poder organizar la perla bueno pues ya se había secado y por lo tanto ya no pude hacerlo entonces hay que tener cuidado de que tomar las perlas nada no muy húmedas para que no corramos comentamos el error que acabo de cometer yo aquí voy a tomar una siguiente perla y esta la voy a estar acomodando en lo que es el área de peralte ahí vamos a comenzar nuestra perla la voy a empezar a trabajar lo que es mi pincel a 45 grados para sellar esta punta simplemente voy guiando el acrílico y una vez que se fue de lado a lado lo vamos a estar jalando hacia lo que sería área de peralte área de punta para emparejar con la perla anterior una vez que el acrílico se puso opaco voy a estar utilizando mis pinzas más igual para poder acomodarlas de esta manera en la que ustedes ven ahí y hacerle como el pinzoncito a la uña perdóname por mi toallita mis niñas pero es que es la toalla que siempre uso para cuando trabajo como número voy a estar cambiando por una este papel de billeta nuevo para que éste no se vea así todo feito pero bueno es que se la tengo desde siempre y es la que pongo siempre abajo de la servilleta que ocupe un poco para limpiar mi pincel vamos a dejar ahí un ratito lo que es la pinza mayiguan y ya cuando creamos que es suficiente la vamos a estar retirando para checar que nos quede bien apretadito esta parte de aquí una vez que ya está medio seco también lo podemos tomar con los dedos y no pasa nada vamos a dejar que seque bien para poder retirar nuestra forma escultural una vez que ha secado nuestra aplicación vamos a retirar cuando les pase esto chicas como a mí que les quedó ahí como demasiado largo se pueden apoyar con un empujador de cutícula con la parte del bisturí con mucho cuidadito la pueden meter por debajo de desde la forma escultural entre la uña y el acrílico con mucho cuidadito para despegarlo y ya después nada más lo jalan así hay que tener cuidado para no enterrarnos la uña y bueno pues ahí quedó una vez que ya la quitamos vamos a empezar a limar como ustedes sabrán en esta ocasión pues voy a tener que limar muchísimo porque la verdad es que si estuvo bastante complicado la limada porque pues me quedó muy muy feo aquí pero pues la verdad es que me va a tocar trabajarle bastante me voy a batallar para poder darle la estructura adecuada bueno ahí ya les dejé un brinco en el salto porque pues este me tarde bastantito mis amores por eso no me gusta dejar muy feo el acrílico porque luego batalla uno mucho a la hora de limar pero bueno ahí como ven ya me quedó bonito ya digo no hay nada que la lima no arregle pero pues si le batalla uno más una vez que terminé de limar voy a estar utilizando este gel este gel este esmalte es un esmalte mis amores es de organic pero es un esmalte normal seca así al aire digamos no se mete a curar la lámpara es un esmalte de secado regular pero la verdad es que está bien bien bonito había pensado colocar una base la base del gel en la uña para aplicarlo pero bueno para probar quise hacerlo así la verdad se cubre súper bien no se atora en el acrílico la verdad es que me encantó está bien bien bonito y si da un todo metalizado muy bonito en lo que voy a estar haciendo es aplicarlo y bueno y como ven ustedes yo la verdad como les diría soy medio bruta para aplicar los smartes normales los aplicó como si fueran de gel pero este la verdad es que no se me hizo bolas quedó bastante bien me encantó este color cita y mengoló cine y lo voy a estar aplicando en el dedo índice y lo voy a estar aplicando también en el dedo meñique pero miren la verdad es que se aplica súper bonito lo puede uno dar varias pasadas pues encima y la verdad es que queda súper padre me encantó este color el de la verdad es que está súper bello y bueno decidí hacer un set rojo porque igual y casi nunca les hago sets rojos y pues creo que este fue el momento adecuado porque ese vestido la verdad es que a mí me fascinó si a mí me dijeran una fiesta de gala yo me ponía ese vestido rojo me encantó aquí les pido una disculpa corazones porque tuve que suspender la grabación y pues hice otras cosas y esta parte no me di cuenta que ya no la estaba yo grabando pero lo que hice fue poner una capa de gel de construcción y luego empecé a utilizar la la técnica de flotado para aplicar el glitter al final les dejo algunos vídeos donde lo aplico para que ustedes vean cómo es que lo hago un puse gel en la unita transparente y una vez que los cubre en lámpara por dos minutos voy a estar colocando estos flex la verdad es que me encantaron estoy utilizando el pincel de silicona de beauty big pan la verdad son muy buenos chicas se los recomiendo abajo les dejo el link por si ustedes quieren hacer la compra y recuerden que tengo el código del 10% de descuento por si gustan utilizarlo pues pues siempre nos que nos ahorramos un dinerito pues nosotros somos felices porque hay tantas cosas bonitas que queremos comprar que un descuentito es un descuentito así que bueno aquí como ve lo voy a empezar a frotar hay otros tipos de pinceles que son más prácticos como para esto pero en este momento pues estoy utilizando este de piquito para tomarlos y ponerlos y como de plano no podía dejar con el de piquito este acomodarlos bien pues decidí pasarle el dedito pero no hagan esto con sus clientes mis amores porque no se ve nada profesional bueno hay una vez que ya terminé de aplicar los este flex voy a estar sacudiendo todos los excesos que nos hayan quedado sobre la piel y voy a estar utilizando este toco que es de organic y lo voy a estar aplicando en todas 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 las uñitas como ustedes ven ahí este gelo con toddy que seca a pues al aire digamos seca normal es un esmalte regular la verdad es que cuando aplicamos el top no se va sobre la brocha no se despinta la verdad es que está muy bueno queda muy bonito si me gustó y para este vestido creo que le va súper bien el tono en la uña donde puse los glitter también le puse el toco yo he visto que muchas chicas hacen eso que usan la técnica de flotado con glitter y luego le ponen el toco pero la verdad honestamente a mí no me gustó porque de todos modos se siente roñoso y digo para roñoso pues lo dejo con efecto azúcar así que en lo personal no me gusta prefiero encapsularlo con el gel de construcción y bueno pues eso sería todos mis amores le puse al final unas unos cristalitos para que se viera más bonito y pues bueno ese es el resultado espero les guste mis amores a mí la verdad es que me encantó así que déjame saber en los comentarios que te ha parecido este diseño dale like al vídeo compártelo para que nuestra familia vaya creciendo un poquito más y bueno pues nos vemos en un próximo videíto les mando un fuerte 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 fuertísimo abrazo mis amores que diosito me los cuida me los bendiga y me los proteja hoy mañana y siempre y les ayude a lograr todo su sueño los quiero besito dubai y y y y y y y y y